Nos encontramos en este instante en el stand de Dune, habilitado aquí en las instalaciones de Big Mat Aldino en Torrent. Hemos venido precisamente desde Tu Reforma para celebrar otro Meeting Shop y a mi lado tengo el placer de tener a Rodrigo Bachero, responsable nacional de ventas. Hola, ¿qué tal? De Dune, en este caso, buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues contentos porque hemos visto, contentos digo en este sentido por vosotros, porque hemos visto que mucha gente se acercaba a conocer esas colecciones de 2016 de la que nos gustaría que nos hicieras unas breves pinceladas. Sí, la pincelada es que hemos traído al stand de Big Mat Aldino en este Meeting Shop las colecciones que nosotros creemos más interesantes y más destacadas de toda nuestra oferta. Entre ellas, pues tenemos un buen puñadito de mosaicos de la última colección, presentando los dorados, plateados y cerámicos en PVD. Y sobre todo la colección de la serie Shapes, que es una colección de volúmenes. Esta es la que tienes en la mano en este momento, ¿no? Ah, pues vamos a verla con detalle, vamos a preguntarle al compañero aquí. La enfocamos, háblanos de esta colección. Es una colección de revestimientos de 25x25 en pasta blanca, son cuatro colores, el blanco brío, blanco mate, negro, mate y gris también. Y cada color tiene cuatro relieves que se pueden combinar entre sí y al tener volúmenes en líneas rectas, como podéis ver aquí. Me consta que está teniendo mucho éxito además esta colección, que la elegancia, los volúmenes, está gustando mucho. Sí, sí, además son colores todo frío, líneas rectas, como decía, y se pueden hacer combinaciones, sobre todo al público que le gusta distinguirse y sobre todo el interiorista, es nuestro perfil. En este sentido te iba a preguntar que es fundamental el canal de prescripción, ¿no? Para vosotros que este producto se conozca y que los arquitectos interioristas apuesten por él, como de momento lo están haciendo, es francamente importante, ¿no? Sí, siempre es nuestro cliente final, el que mejor entiende nuestra propuesta y al final nos sentimos cómodos en ese trabajo. Tenéis también una relación estrecha con Big Matt Aldino, ¿verdad? Un punto de referencia sin duda en el sector. Sí, bueno, llevo 13 años en la empresa y son clientes desde hace 13 años, entonces estamos encantados de estar aquí, es un cliente de toda la vida para nosotros y después de este acto y este meeting shop esperamos que los lazos comerciales sean mejores todavía. Y además estar también en un Big Matt también es fundamental, ¿no? Hay muchas ventajas de un gran grupo. Sí, el grupo, nosotros somos proveedores también hace muchísimos años, estoy hablando de unos 15 años, entonces nos sentimos cómodos con ellos, son gente muy profesional y queremos estar, queremos colaborar ahora y por mucho tiempo. ¿DUNE funciona muy bien a nivel nacional, a nivel internacional? ¿Hay algún punto concreto que te apetezca destacar? ¿Algún zona de Levante a lo mejor? Sí, a ver, nuestro producto es un producto de valor añadido y donde mejor funciona es en aquellas zonas donde el turismo, la industria del turismo está muy presente influye mucho en la construcción de un valor añadido. Esto engloba siempre al arco mediterráneo y a los archipiélagos. Pues Rodrigo, un placer hablar contigo y que nos cuentes un poquito más de la amplia, elegante e interesante propuesta de DUNE. Animamos a la gente que nos sigue desde turreforma.org a que siga también vuestra propuesta y lo dicho, Rodrigo, un placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.